Y hoy, la directora de 5 Darle Vida a los Años tiene una invitación muy especial para usted. 5 Darle Vida a los Años, una vez más se pone en contacto con ustedes para invitarlos a la segunda jornada nacional de actualización en cuidados para personas mayores, que se va a realizar el día 14 de mayo en el Hotel Crystal Tower de Montevideo. En esta oportunidad vamos a desarrollar diferentes temas, pero hemos incluido algunos temas que ustedes han pedido en la primera jornada. Demencias, envejecimiento saludable, cuidados paliativos, screening conductual cognitivo, herramientas que nos van a ayudar para seguir desarrollando y detectando precozmente diferentes patologías. Ahí va a haber una mesa redonda, a nivel social y psicológico, va a haber una presentación de hogares cuidados, un lindo proyecto a escuchar. Los invito. Y cualquier duda o consulta, aquí están los teléfonos para que se conecten con nosotros. Como siempre, a las órdenes.